no vamos a revisar esta increíble figura que realmente me gustó mucho porque es la edición de batman y son una serie de figuras grandes que están sacando no viene muy este hueca la figura está un poco pesadita esta me gustó mucho porque hicieron un pequeño mix ahí con la figurita que les voy a mostrar ahorita pero por lo mientras les voy a mostrar cómo viene esta increíble caja lo primero que vemos es como una rejita ya había explicado que se rompe esta caja muy rápido es poco frágil y lo primero que les voy a mostrar es este diseño que viene con el de batman batman y es una serie de las figuras gigantes que nos muestra un poco de precaución de todo lo que no pueden usar pero en realidad no traen pequeñas cosas como porque un niño se lastime es killer club de la serie spin aquí vemos la serie spin que nos está mostrando es de dc las figuritas de dc y así viene de frente pero de este lado solamente trae el logo de batman y es la serie de gigantes aquí nos dice bueno aquí en la parte de atrás nos muestra las otras figuras que vienen vienen la de batman y la de king shark y por supuesto la de killer crow así viene el dibujo el de batman el arte del dibujo que viene aquí atrás no está muy bueno pero es como un pantano que nos está mostrando donde killer crow se fue a refugiar ya que se fue inesperada su transformación que tuvo y ya no tuvo un reproceso para volverse a convertir en persona entonces se quedó así y bueno así sería esta parte de atrás en la otra parte de al lado nos muestra todo esto o sea que no trae mucho solamente el logo de batman y la serie de gigantes es emocionante donde vamos a destapar esta increíble cajita para hacer el pequeño unboxing bueno vamos a sacar esta figurita y aquí tenemos nuestra figurita ya listísima para mostrarla mire nada más que increíble vine los increíbles detalles vamos a ir por partes vamos a ir de arriba para abajo bueno aquí como vemos se puede este medio doblar un poquito la cabeza la hicieron un poquito como más suave no viene muy como plástico seco como aquí se oye este sí está todo seco solamente la parte de la cabeza la hicieron así suave para que pueda moverse poquito pero el diseño me gustó mucho porque hicieron ese pequeño mix con esta figura ya que es un cocodrilo pues debe de mover un poquito la boca por supuesto pero lo demás está muy fuerte está este plástico como muy seco y nada más ahí está todo así seguir y bueno pues eso son los detalles no trae nada de pechera ni nada solamente trae el pantalón este anaranjado de la prisión y con sus vendajes que tiene de este lado y unas pequeñas cadenas aquí que le hicieron un detalle en las manos este solamente así el pantalón viene así de este lado también viene así con las cosas de que lo agarran las manos aquí las esposas más o menos así para que no se pueda escapar pero pues se escapó y pues bueno es este los brazos giran muy bien no están muy suaves para que se puedan aflojar se puede sostener arriba gira todo alrededor está la muñeca no no se no se cierra ni se abre solamente así pero puedes hacer este movimiento de darle este giro todo todo puedes girar la mano y ahí está puedes ponerla así para arriba más o menos así mostrándola también lo mismo esta mano gira todo todo alrededor y también la muñeca gira así y también lo puedes poner así más o menos para que lo puedan ver así algo así se ve y también se puede poner así esta mano bajarla también como vino si en la cajita ponerla en esta posición y por supuesto el cuello también se puede mover izquierdo y derecho está está y la cintura también se puede mover para allá para hacer un pequeño movimiento una pequeña posición de ataque algo así ponerla así y así está increíble esta figura eso es lo que tiene esta figurita que tiene un poquito más de movimiento los pies no se mueven están fijos y hubiera gustado que se moviera también pero está bien porque en esa posición se puede sostener esta increíble figura así más o menos el estilo de posición de ataque y tiene un estilo muy bueno es un personaje como más persona la parte de la cara si está un poco más como de 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 como de cocodrilo más o menos ya que en la en el cómic o la serie más o menos tienen la cara como de una persona pero este si es realmente un cocodrilo ese es un pequeñito detalle que he visto tal vez en otros personajes viene así pero en el del cómic y otras cositas viene con la cara como más de persona y este es realmente un cocodrilo y nada más ese personaje y bueno con este estilo lo vamos a acomodar para seguir mostrándolo ahí está y pues como les dije que aquí abajo pues no se mueve nada solamente tiene el movimiento de cintura así se puede mover todo ahí está es el pequeño personaje también y esta es una de tres figuras que vienen juntas este bien como ya les había enseñado en la parte de atrás de la tarjetita o sea de la caja que viene batman y también viene king shark y serían estos esta figurita es la que me gustó un poquito más este por el diseño por el nuevo tipo que vino y porque es un poco gigante este viene así gigante como de 11 inch más o menos el tamaño y está bien está increíble este no sé qué te pareció a ti ponme ahí en los comentarios te gustó del 1 al 10 cuál le das tú la conseguirías o no la conseguirías de hecho para mí me gustó mucho tiene un buen importe buen estilo y las otras figuritas que están sacando también está muy bien así más o menos el movimiento podemos hacer así este movimiento más o menos ahí está en una posición más o menos de ataque eso me gustó mucho porque si tiene un poco de movimiento ya que otros personajes no tienen el movimiento de cadera o de cintura y los solamente son fijos pero este sí el pequeño detalle que me gustaría que trajeran estas figuras tuvieran un arma este a su posición de ellos más o menos pero no sé por qué no no incluyen un pequeño arma ahí para que se pueda este ver un poquito mejor el arma no sé algo que vaya con ellos este este estilo es así solamente no trae este muchas armas viene así y pero me parece increíble esta figurita de realmente se sacaron un 10 me gustó mucho al precio que estuvo me costó este 10 dólares está la consiguió un buen precio ya que la tienda vale como 16 17 dólares pero me gustó el precio que la adquirí en 10 dólares y este por esa razón la están mostrando para que se den cuenta que es una muy buena figura es de la marca spin master y creo que está mejorando un poquito las figuritas estas que ya se habían olvidado un poquito de las figuras de los malos pero esta me pareció muy bien ahí vienen otras figuritas gigantes espero conseguirlas para mostrarlas aquí en el canal y bueno pues parece que eso es todo ese vídeo rápido es un poquito sencillito pero está increíble por si te gusta esta figura te lances a la tienda y la consigas y bueno pues ahí está este pues eso es todo te invito a suscribirte al canal activar la campanita para más vídeos increíbles como estos mi nombre es genaro hernández y estás viendo de ford hunter channel hasta la próxima chao y y y ¡Suscríbete!